Yo soy Plastadicto y esto va a ser un Peterview para Skeletos de la línea Masterverse para Master of Genius Relations de Mater. Trata de comenzar el video, vete a lavar las manos y regresas. Y ya con las manos limpias, el momento ideal para que te suscribas al canal, le denme a gustar el video y que vayas a BigBatToyster.com si deseas conseguir las líneas de la primera wave de estas figuras de Masterverse, Master of Universe Relations o la segunda que también está en pre-orden pero éste están a punto de ir. Toca el turno para Skeletor, el Lord de la Destrucción y es que por supuesto tiene que ser la segunda figura de revisar bien este paque exactamente igual al Dayman que recién revisamos hace un par de días únicamente que abajo dice Skeletor, por supuesto dice Master of Universe Relations, tiene el logo de Mattel, arriba más aparte que dice que es de Netflix una serie original así que ahí tienen el dato y arriba Master of Universe que es a la línea que pertenece y dice que tiene 30 puntos de articulación y el código de barra. Por un lado no dice que es la figura de Skeletor ahí entre sombras y dice que es Lord Even Lord of Destruction para que sepan que es malo, muy malazo y por esta nos muestra la web completa He-Man, Mosman Skeletor y Evelyn además que nos muestra también una pequeña biografía acompañada de un hermoso arte conceptual de esta versión de Skeletor que la verdad que me parece muy interesante, muy clasica pero muy bonita a la vez y vemos otra ilustración al costado, la verdad que esta ilustración es tan increíble, me fascinan todas hasta ahora. Sacamos el visto de la caja y vemos que tiene un backing o un fondo que parece piedra como el castillo de Greco o algo así. Y ya con nuestro Evil Lord of Destruction fuera del empaque vemos que es una figura bastante grande, obviamente usa el mismo cuerpo que imagen en la mayoría de las partes, le cambian el decorado y el rostro y la verdad que está bastante bien, se siente que es Skeletor a pesar del rediseño que tiene, se sigue sintiendo clásico, tiene muchos detalles de Skeletor que son reconocibles como esta pechera con el logo allí de la horda. Justo aquí lo podemos ver en relieve en la parte morada, aquí está la jalita y todo eso y la cabecita ahí debajo, muy interesante la verdad, antes estaba como en relieve pero no en color y la verdad que está bastante interesante todo el traje, esto es una goma en varias partes que ya vamos a estar revisando, se puede quitar y el cinturón, eso sí está muy clásico, también aquí este taparrabos que tiene un manchón allí morado de pintura, no sé si se lo logran ver, esto se podrá quitar seguramente con alcohol o algo así. Luego tenemos sus botas, tenemos las patas con las uñas negras de emo y esta botas está muy floa. De hecho ambas botas están muy floas, vieron así de fábrica, pareciera que la pieza que era grande o algo así. Aquí tenemos otro manchón de pintura que parece ser de esta pieza con sedona. Pero en fin, eso seguramente se puede quitar pero hay que notarlo. Me gusta mucho esculpir los brazos, que tenga aquí estas aletas en los costados lo va a ser mucho más clásico aún y por supuesto es que Héctor, como es que Héctor tiene que venir con unas unas pintadas largas de negro sí o sí. Tienen que hacerlo para que luzca malvado, es verdad y estas aletas están fenomenales. Mucho que la he incluido, la verdad es que no noté la serie pero que la estén en la figura me parecen increíbles. Esto es una pieza de goma plástica bastante flexible que como ves se puede quitar porque aparte y no sé si pegarla o no pero ya es que tiene que ver con la capa. La capa es como un fieltro pero esta tela que tiene como textura de fieltro. Allí la podemos levantar y vemos que el taparrago continúa acá. Tiene también taparrago sus remaches clásicos en una que otra pieza y está bastante flexible por dentro de su calzoncillo negro. Evidentemente así que el taparrago está seccionado así que no tiene problema de la articulación. Eso es una gran ventaja. Luego tenemos este pin acá para quitar el arnés, que ya vamos a estar hablando que esto es esta pieza y la verdad que está muy interesante. La verdad que estoy muy satisfecho. El rato quedó bastante bien esculpido. Lo que no estoy muy seguro es del color. Yo pensaba en cambiar este rato por otro, sin embargo creo que más bien me gustaría como pintar un color más verde. Esto es como un verde más amarilloso que el que vemos acá. Que vemos que es un verde muy pálido y esto me gustaría bajarlo un poquito. Lo que no sé si está para la vista. Aunque no tiene ojos en verdad pero sí, no lo sé. Tiene también como una textura en la capucha que parece como curiosa. Primera vez que la noto en alguna figura de esqueleto y el resto básicamente lo que les comentaba. Vamos a quitar la cabeza. Esto es una pieza esta pechera. Es la capa que esto la podemos cambiar por una mejor. Y aquí tiene el pin. Así que si queremos un capa lo vamos a ponerse en capa. Pero esto va a quedar un poquito flojo. La parte de arriba de la pechera se ve muy bien. Pero fíjense que no se va a mover porque está diseñado aparte de una capa debajo. Así que dejar espacio libre allí entre la cabeza y la pechera. Sin embargo la verdad es que el uso es muy clásico. Luce muy bien. La articulación de la cabeza va así hacia adelante lo cual no está. La verdad es que nada mal. Está ahí el espacio y va así hacia arriba o atrás que no es mucho en verdad. Tiene cierta inclina su lateral hacia los lados pero no es mucho en verdad. Los brazos rota completamente está allí y bueno iban hasta acá pero digo completamente porque dan una vuelta completa sin problema. Abren así hacia el lado bastante bien. Tiene rotación en el bíceps con una doble articulación en el codo bastante buena. Los puños rotan y tienen visagracia adelante y atrás todos 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 en el torso de una el diafragma y aquí bajo la rotación. Este diafragma no va casi hasta delante pero allí digamos que se mueve un poquitico nada más. Pudiera ser mejor. Y así hacia atrás tenemos también rotación pero tiende a moverse como el resorte. Fíjense de regreso. Tenemos un plazo lateral lo cual funciona a la perfección. De hecho a veces es un poco flojo pero la rotación ahí como ven tiende a devolverse. La cintura se rota completamente así que vamos a tener ese movimiento allí sin problemas. Las piernas abren totalmente hacia los lados allí con facilidad. Rota en el muslo. Aunque la parte de arriba del muro también ha roto un poquito. Creo que ese corte a lo mejor es necesario. Así va las piernas atrás. Así va hacia adelante y la podemos subir un poco más pero la falda está delante. La regresas. Do la articulación en la rodilla. Giro en la bota que estaba bastante flojo. Creo que con la bota les quedan grandes. Fíjense que se puede acomodar pero mucho trabajo. El pie va así. Sube bastante la verdad y tiene inflación o rotación en el tobillo pero hay que girarlo aquí y luego mover aquí. Entonces hay como que trabajarlo pero el resultado es magnífico así que no puedes discutir resultados. Igual lo podemos devolver acá. Y bueno la verdad que los pies están un poco flojos los pies y la bota como tal ambas cosas así que el balance un poco complicado a pesar que tiene unos pies muy grandes. Se tiende hacia adelante. Entonces cuando lo vayan a poner de pie tengan cuidado de balancearlo bien. Quizás ayudarlo un poco con alguno de los staff que trae. Los cetros no sé. Para no se les vaya a caer. Pero en fin. Es la recomendación. Desde el paquete viene con una mano derecha al puño y a mano izquierda para agarrar accesorios. Luego incluye una mano izquierda totalmente abierta también con las uñas pintadas y una mano derecha para su tener accesorios o también expresiva. Trae el cetro para el chef sister o el cambio de forma y por supuesto trae su báculo con la cabeza de cabra. Supongo que es esto. Y el chef sister o no como se llama esto una serie. Este se parece mucho en la serie animada porque era dorado y también se utilizó un episodio de Faker. Pero aquí en Revelation me parece que lo vi plateado. Igual tendré que volver a ver pero es exactamente la misma forma. Así que me pareció un buen detalle. En cuanto a las manos me encanta. Esta está muy expresiva. Mucho gusto a que vinieran todas en pares. Sin embargo no me voy a quejar. La visada era como dije bastante atrás. Y todas tienen las uñas pintadas. Lo cual me pareció fenomenal porque son muy representativas de esqueleto. Al menos en mi infancia o en mi opinión. Esta es la que yo creo que más me gusta. Es muy expresiva. Se cambia muy fácilmente. Como todas las Marvel Legends también. Tienen un pin allí. Total. Lo que sí es que este báculo cetro de esto. Nunca ha sabido que esto será un Wendigo. No sé qué carajo está fenomenal. Está algo duro arriba. Pero tienen muy bonitos colores. Muy bonito acabado. Creo que se lo hicieron con esta pieza. Está grande. Además el uso bastante bien junto a la figura. Lo cual es increíble. Es un plástico bastante grueso. Y creo que este cetro para cambiar de forma también lo es. Me gustó bastante que se me darán con estos accesorios que son pocos pero dignos. Aquí está comparado con la versión de Skeletor y de He-Man para Masters of the Universe 2000X. Se llama la línea hecha por Mattel. Luego está comparado con el Héctor Classic de la línea Masters of the Universe Classic y el Ultimate Filmation de Super 7 para que veamos al menos el cambio en diseño y todo eso. Y por supuesto vamos a ver qué tal es cambiar la cabeza en una de las partes que quizás muchos estés esperando. Esta me gustó pero el color como que se lo cambiaría. Esta es la alternativa para Super 7. Vamos a ver si calza o si queda o si cuadra y todo eso. Y vamos a ver. El color no hace un buen match. Es como muy claro y el orificio es muy pequeño. Se pudiera con calor forzar pero quedaría más o menos así lo cual no lo hace nada más. Creo que queda bien proporcionado. De hecho se ve bien proporcionado pero el color no hace match así que habría que ser alguien repitado. No sé qué opinan ustedes. Esta es una custom. El color hace más match pero igual hay que modificar el orificio. No lo sé pero luce bien en proporciones. Ya quiero conseguir otro. Aquí está con la cabeza Classic que lo uso bastante bien pero esta vamos a probar a ver qué tal. Esta es otra es la del Dragon, el creto del dragón pero es azul. Igual no está nada mal en cuanto a proporciones. Se ve más clásica evidentemente pero yo creo que vamos a probar con pechera y todo a ver qué tal. ¿Qué tal luce? Vamos a ver. Le colocamos la pechera del Classic y esta es la cabeza y la cabeza queda ahí rara pero la pechera le entra perfectamente así que si ese es un favorito lo pueden lograr. Aquí está comparada con el Mossman y la Evelyn que pertenece también a la primera web de esta figura de Revelation. Creo que me gusta que todo sea como diferente en tamaño porque viene que estas imágenes un poquito más grande que escrito lo cual generalmente queremos que sea así. Creo que todo está en la cabeza y en el cuello. Es que esto lo tiene acá es un poco más pequeña y más hundida pero me gusta como se ven. Al final del día es una figura bastante interesante. Creo que es una muy buena contraparte para la gran figura que es la de imán específicamente para figuras de este rango de precio con este tipo de detalles y viniendo de serie animadas creo que esto bastante bastante aceptable. Igual quizá un trabajo de pintura pudiera ayudar o cambiar la capa en este caso un poco más pero así como nos viene me gustó bastante por supuesto no es perfecta como se ha gustado que traer las manos pares o mejor intercambiables. Otra expresión para esqueleto porque tuvo varias expresiones en la serie y por ejemplo versión del mundo que obviamente es una chulada va a traer más ya la mostraron y no voy a mentir pero me dio algo de envidia. De resto esta figura como tal lo que lo puedo objetar es la falta digamos que de calidad de control en cuanto a la pintura. Vi muchos splashes de pintura morada aquí ya que se pueden quitar y por supuesto que algunas de las piezas como las piernas quedaron bastante flojos del resto está bastante bien me gustaría cambiar un poquito color del rostro pero ya eso es un tema personal que es una muy buena figura que por 20 horas cumple de sobremanera que representa muy bien lo que vemos en la caricatura que viene con más intercambiables que viene con un par de accesorios obviamente falta una cabecita allí no va a poner 7 pero seguro la veremos con otra versión de esqueleto más adelante un rostro diferente espero que así sea para poderlo conseguir tener una variante al menos muchas gracias a todos por llegar hasta acá por favor de en la que el vídeo comparten suscribirse uno lo han hecho y por supuesto llegó hasta acá para preguntarles que les apareció la serie la vieron les gustó espero que la estén disfrutando y espero que estén disfrutando las figuras porque esa es la idea que compremos cosas que no disfrutemos y que perdamos el tiempo viendo cosas que no nos gustan yo creo que no vale mucho la pena entonces el deseo que si les gustó la serie que estén disfrutando que nadie se las venga a arruinar si no lo han visto espero no haber causado ningún spoiler y que puedan conseguir la figura si desean porque ahora que vale muchísimo la pena nos vemos hasta la próxima